¿Quién es más probable que abandone coloridas? ¡Picante! Ya Lila, ya Lila, no está en Pax. Yo creo que Lila, sí. ¿Quién es más probable que envíe Pax? Pax, ok. Pax, 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 Pax. ¡Perdón! ¿Saben qué? Si este video llega a 300.000 likes y se suscriben 12.000 nuevos aventureros, vamos a llamar a Lila y le vamos a hacer esa pregunta a ella. ¿Y si se besaría con Nando? ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está en solo mí Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a Turito como un guerrero Solo es de tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Yolo Aventuras Bueno chicos, hoy quedamos en reunirnos acá en Casa de Crash con los aventureros porque vamos a jugar un super juego ¿De qué aventureros conoce más a estos hermosos coloridos? Es verdad, yo quiero saber si ellos saben si yo prefiero las alitas sudaditas o las alitas, no sé, como asaditas Polito siempre pensando en alitas, no Sí, pero es que las amo Estoy tomando clases con Mía Eso, muy bien Yo creo que no he practicado mucho Bueno, mientras ellos llegan queremos hacerles una presentación super importante Y es darle la bienvenida al señor, a Tommy, al señor bizarro Bueno, además ¿Qué rayos es eso? Pero otra presentación importante es la de nuestra nueva colorida ¡Javila! ¡Hola! ¡Hola! Tiene problemas de protagonismo, está Lila Bienvenidos a una nueva aventura llena de magia y color ¡No! Bueno, sí, esto fue un combinadito interesante Javila nos va a estar acompañando el día de hoy Y va a estar ayudándonos a saber si los aventureros dicen lo correcto acerca de... ¡Ay, espera, 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 mía! Recuerda que tienes que invitar a los aventureros a ver nuestro video lleno de polvos coloridos ¡Qué joder coloridos! ¡Joder coloridos! Oiga, Javila, o sea Javi, estuvo imitando a Lila en su canal por 24 horas Y eso estuvo lo que hice para leerse Si quieren ver ese video, vayan al link de la descripción Espero que disfruten mucho el video que yo hice en mi canal De verdad, fue muy bonito interpretar a este personaje Ya lo siento de carne y hueso Y mi deseo es que Lila nunca regrese ¡Deseos coloridos! Bueno, ahora pues esperar que lleguen los aventureros ¡Listo! Mientras yo voy a hablar de cosas que le gustan a todos el señor bizarro ¡El señor bizarro! ¡El señor bizarro! ¡Ay, no, el señor bizarro! ¡Ay, no, el señor bizarro es colorido! Lila todo el tiempo así Está Lila Unos momentos después Bueno, aventureros, espero que estén listos Para entre nosotros que tenemos las preguntas listas para ustedes fresquitas ¿Qué no se color? ¿Qué son estas cosas que nos dieron? Nuestras caricaturas ¡Vosotras! Me intriga saber para qué las coloridas nos acaban de dar estas caricaturas de ella Aunque se me hace un poco parecido a un video de Yuno Aventura que ya habíamos hecho Si es cierto que este juego lo habíamos jugado antes Y sinceramente creo que aquí pueden venir unas preguntas muy polémicas Espero que las coloridas no se pasen de lanza Cuando preguntemos quién es más probable ustedes deben lanzar la caricatura de la que ustedes crean ¡Ay, ahora ya entendí! ¿Así esto lo jugamos al otro día? Sí Bueno, me gusta este juego ¿Quién es más probable? ¿Ok? Así conocimos más a las coloridas Ellas conocen más lo que pensamos de ellas también Es difícil responder en este juego, chicos Porque aunque soy bastante amigo de las coloridas No las conozco tanto para decir quién, qué cosa y ni quién es más probable No es fácil, no es nada fácil Bueno, ¿están listos? ¡Sí! ¿Y quién es ese? Es Lila, Javila ¿Por qué estás hablando, mi Nando? Javila Es Javila, que vino a acompañarnos hoy en nuestra cuarta colorida Javila nueva Es Lila, ¿no? ¿Lo extrañaste? Sí, tal como la te voy a dar Me siento secundo a ver, chicos Bueno, bueno, que se vengan a preguntar, ¿eh? Nando, ¿hay algo que le quieras preguntar o decir o comentar a la nueva Lila? A Javila lo que le puedo contar es un buen chistaco, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No! ¡Y las grises para ti! ¿Cuál es el refresco o la gaseosa más oscura? ¿Cuál, mi niño? La sevená Como que no se ve en nada Malísimo, qué bueno que no está la verdad, Lila, porque se hubiera desmatado a Lila ¿Quién es huevo? ¡What! ¡Comencemos! ¿Quieren, por favor, decir la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta es ¿Quién es más probable que no se bañe por una semana? ¡Qué asco, de verdad! Mira, yo creo que Lila, porque la verdad es que esta Lila no tiene un aspecto muy bueno, ¿eh? Efectivamente, se mamó Miren, yo me baño todos los días, nota colorida, cabrón que no se baña, no sale en ese biche Así que no se respeta, yo me baño todos los días La verdad es que Lila yo creo que le dio COVID por eso, de tener las defensas bajas porque no se baña Yo creo que Poli, porque Poli, no sé Bueno, la verdad no sé quién se baña o quién no se baña porque hay muchas maneras también de disimular esto de quién se baña, quién no se baña Pero yo voy a escoger a esta señorita porque no sé a quién escoger realmente Es Lila porque a Lila le gusta dormir mucho Sí Yo le digo que es Sonic por algo de las estrellas, algo así, que le dice hasta que no me salga Mercurio Prepúculo ¡Prepúculo! Yo me baño cuatro veces al día Yo me baño dos veces al día Pues yo nunca me baño Diablo, señorita La verdad es que vemos que el día, pero no por más, sino porque lo que dijo Yolo, a ella le gusta dormir mucho, entonces se puede dormir, en vez de bañarse, él iría dormido No, 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 no Siguiente Pregunta número dos ¿Quién es más probable que abandone Coloridas? ¡Picante! Ya, ya, Lila, ya, Lila no está en tag Aguila Yo creo que Lila, sí Pero eso no vale A ver, doy mi razón ¡Explícate! ¡Explícate, Lila! ¡Ese es empate colorido! Yo creo que Mía, o sea, tiene mucho potencial como cantante, ¿eh? Sí, sí, pero sí Entonces, posiblemente, no sé, ojalá que Lodo nunca se vaya de Coloridas, pero la verdad es que tiene mucho potencial como cantante Yo digo que Lila porque ya no está ¡Exacto! ¡Me iría, Lila! ¿Cómo que no estoy? ¿Estoy pintada o qué? No quisiera que ninguna de mis niñas se fuera de Coloridas, pero creo que sería la que tenía que votar por el día de hoy, porque no está aquí, entonces, bueno, voy a escoger a ella Esta es otra, esta es otra Amigos, no dejemos que estés preguntándose, para ¡Coloridas! 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 Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas ¿Te gusta que sea esa la razón por la cual piensas? Me parece chévere, no piensas dejar coloridas para nada Gracias al cielo, gracias al cielo Pero bueno, fue una respuesta chévere Tercera pregunta ¿Quién es más probable que vaya a la cárcel? ¡Sony! ¡Lidia! Yo también pienso que Sony ¡Sony es muy despistada! Yo creo que si se la llevaría a la policía por cualquier cosa así rara y rando Sí, sí, no es por algo de que sea rebelde o algo así, sino que creo que puede romper alguna ley sin darse cuenta Es verdad, es verdad Es totalmente verdad Poli, ¿por qué dijiste Poli? Sí, no sé güey, siento que mataría a alguien por un caramelo Dirán que es mentira güey, pero la otra vez yo vi a Poli comiendo un dulce y se lo quité y empezó a gritar como un niño, como un bebé, así, déjame, dame mi dulce Y yo como que, uy güey, estas chicas se toman muy en serio y besos, así que yo creo que ella iría presa Creo que en esa coincidimos nosotras, que la más probable que iría a la cárcel sería yo Sí, sí, estoy de acuerdo Creo que podría romper una ley sin darse cuenta Una ley de colores Pero si nosotros pensamos que Poli podría matar a alguien Sí Es verdad, María Eso sí es de cárcel Yo creo que sí, la verdad, yo sí iría a la cárcel porque aunque soy una persona muy paciente e inocente, nadie se mete conmigo Vamos con una pregunta Una pregunta llena de colores ¿Quién es más probable que tenga un novio? Shhh, secreto Yo digo que todas pueden tener un novio en secreto y nadie lo sabe Ay no, son terribles, son terribles Yo creería que esta lila se ve muy picarola, yo creo que no tiene uno, sino muchos novios en secreto Bueno, tampoco, yo lo supié Tú demuestra quién manda Yo digo que Poli porque Poli se ve tremenda, calladita pero tremenda Y Mía, ¿por qué dijiste Mía? Ah, no sé güey, cualquiera puede tener así que corrí a la sala Sí, ¿verdad? Yo he visto muchas cosas por ahí, algunos comentarios raros No sé, ¿qué puede pasar? Sí, como que tenga pelo No sé, nuestra respuesta Nuestra respuesta es... Mía Mía es una chica muy misteriosa, sabemos poco de su pasado Y la recomendó, les den una camioneta negra ¿Qué? Y se va a traer mía Es Sugar Amigas, amigas, deténganse Recuerden que nosotras no contamos nuestros secretos Yo no entiendo de qué están hablando y que de pelos, una camioneta negra, cualquier parecido a mí Yo mejor me voy a callar, sí, sí La quinta pregunta es quién es más probable que llore por amor Uuuu Que llore Sí Amigas Le quiero que todas Solo cada uno Pero ya va, explíquese una respuesta Sí Yo digo que Pony porque Pony nunca ha dado un beso, entonces siento que es la más inocente Yo creería que Mía porque si se ponen a ver en las bromas que hemos hecho, ella es la que siempre se pone a llorar cuando le robamos las placas, cuando matamos a Mía en un video, o sea, siempre termina llorando También los coloridos Yo creo que Sony porque Sony también es como muy sentimental y a alguien no le corresponde, va, lo siento que lloraría mucho Yo siento que Lila, porque es que Lila tiene una voz de que llora por todo Ay, nosotras lloramos arcoiris La respuesta es Mía Mía, demasiado lloron Demasiado lloroncita, llora por todo Coloridos y aventureros, ustedes se han dado cuenta que yo soy súper guerrera y súper valiente, pero muy sensible cuando se trata de amores y mis amigas Aventureros Aventureros, esta que viene es picante, así que piensen muy bien su respuesta Ok ¿Quién es más probable que envíe Pax? Pax, ok Pax, 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 Pax Perdón, perdón No Es eso Así Yo creo que es Poli, ¿saben por qué? Porque el otro día ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber No, no me han enviado Pax No, no me han enviado Pax Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el otro día estábamos hablando de que Mariana me hizo una broma con OnlyFans y Poli estaba diciendo, yo me quiero abrir un OnlyFans Es verdad No esperaba esto, ¿y ustedes? Además de que Poli dijo que se crearía un OnlyFans, es un poco otaku ella, como que la veo disfrazada de elfa y cosas raras así Ella apoya el talento Ella apoya el talento y comparte con mis amigos Y el emprendimiento Ajá Ah, yo no sabía, pero lo que dijo yo no me convenció Mariana, explíma Yo digo que es Lila porque es muy sexy, entonces creo que ella le mostraría su ayuda Y nuestra amiga Sony porque ella le encanta twerkear, entonces capaz manda unos packs twerkeados Es caluroso Mira, esa Lila se ve tremenda Sí Así que prendería un pack Esta es Lila Tocan cero estos pensamientos con un arco iris Oye, ¿qué está pasando? Me alegra que me vean nuevas muchachas de Zen La respuesta es, averigüen las mamás no salen Todas menos mía No, solo mandamos eso, solo mandamos el arco iris Voy a decir mi respuesta porque no creo que Mia sea una persona que envíe packs porque Mia tiene unas buenas pechaderías y casi nunca las muestra Y no le dice, mami, muestra ¿Quién es más probable que salga de un día gris teniendo una cita con nuestro capitán colorido YOLO? Capitanazo Ah, sí Azul Este amor es azul Con el cara azul Bueno, ya que todo lo que dice Yo solo quería ser popular Vote por Sony porque todos los demás lo hicieron, eh No es por ninguna razón especial, no vayan a estar pensando cosas raras ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Yo no sé por qué dicen eso, solo porque los dos tenemos el pelo azul, nos llevamos bien No, 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 aunque pensándolo bien llevo tiempo sin salir a una cita Se lo aceptaría a él y al payaso, al que me invite, solo a uno Siguiente pregunta No elegí a Mariana porque no está aquí Azul ¿Quién es más probable que sea infiel? ¡Bien! Cabe aclarar que nosotras no pensamos en eso Yo digo Lila, pero esta Lila porque se ve que es una loca traicionera Es tremenda esta Lila Ah, esta porque yo ¿Tú sabes por qué, Sony? ¿Tú sabes por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué ha pasado? Es una despertada ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Sony, no te hagas la loca, ¿tú sabes por qué lo di...? No mentira, chicos Yo solamente estoy aquí metiendo cizaña Yo ni siquiera sé por qué elegí a Sony Yo digo que Lila porque lo hizo con Javi Así tenga novio, el día que vea a Sebastián Yatra se enamora Yo me respeto en ese video, por favor Me respeta Respeto colorillo Me muero Es tremendo lleno de magia Mariana, explícate por qué Lila Eh, no sé Porque es una atrevida Porque, no sé, siento que Lila es como muy cariñosa ¿Tú sabes por qué Sony? Sí, tú sabes por qué Ella sabe por qué Ella sabe por qué Nunca sabremos por qué Nunca sabremos Nunca lo sabremos Y la última pregunta es ¿Quién es más probable que se dé un beso con una amiga? Oh, my God Ah, caramba, fácil, chico Fácil Miren, miren, pandamos ¡Pandamos, hijo! ¡Pandamos, hijo! Entonces, obviamente Yo ya me besé con mi Nando hermoso Y cuando quiera Repetimos besos coloridos ¿Por qué elegí a Lila? Pues porque, como diría ella, de lo que se dé no se pregunta Tiene razón lo que dice ¿Pando y tú por qué elegiste a Lila? Sí, el video No, 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 no Lila colorida No, 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 no Siguiente No hay más No hay más, hay que responder esta No hay más, hay que responder esta No hay más Si a hombre responda Vamos a llamar a Lila Y le vamos a hacer esa pregunta a ella ¿Y si se besaría con Nando? Porque como que Nando me quiere responder Pues que Lila responda Ella es una mujer Puede estar en su lugar Esta sí es una mujer Creo que Si tú ya estás aquí Suscríbete Soni No me march No me march No me march Calmate un poco Este es nuestro video, mina ¿Qué está pasando con esos colores? ¿Qué está pasando? Creo que esos colores que están afectando un poco la cabeza Hey, aprendan del maestro Esto ha sido todo por hoy No olviden que Aquí la diversión está en una sola colorida Así que solo tienen que suscribir Activa la campanita y será colorido Y nos vemos mañana en Una nueva aventura Soni que estamos buscando el mismo sugar Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame turito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Canta conmigo No tengas miedo Muéstrale quién eres Al mundo entero Únete a nosotros Sea aventurero En Yolo Aventuras